Hola aquí muchitas, bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje con la paleta de Revolución. Y bueno, pues me encantan, aparte que están súper económicas. Aquí abajito en la cajita de información les estaré dejando el link. No se olviden que antes de colocar cualquier sombra en el párpado, pónganse corrector o una prebase especial para sombras. Así que voy a estar utilizando como sombra de transición esa sombra anaranjadita bajita y voy a estar difuminándolo muy bien. La brocha que estoy utilizando es la de Docolor, la del CD Galaxia. Luego voy a utilizar esta sombra color ladrillo bien fuerte y voy a estar colocándolo abajito de mi hueso, difuminándolo muy bien. Ahí ustedes ponen la cantidad que pues ustedes si quieren un maquillaje bien marcado o con la sombra bien bajita, pues ya ahí le miden. Y así que ahí pues me voy a pasar difuminando para que salga bonito. Ahora voy a coger esta sombra marrón mate. Hasta ahorita todas las sombras son mate. Y con una brocha más pequeña voy a empezar a marcar abajito de mi hueso para dar profundidad, para que se vea más profundo mi ojo. Así que ahí le ponen un poco. Y ahora viene lo peor. Nah, mentira. Ahora voy a estar utilizando un corrector de Eliagir y con una brocha planita. Es la de Docolor, la de la colección de Fantasía. Es la que más me gusta para hacer el corte. Así que va a agarrar un pocotón de corrector y va a empezar a hacerlo con mucha paciencia y mucho cuidado el corte. Y esto hará que sus ojos se vean más grandes y más si tienen el párpado caído, tienen que practicar hacer esto para que sus ojos se vean más bonitos. Luego con una brocha limpia van a tener que quitar todo el exceso del corrector ya que queda bastante como pueden ver. Así que traten de quitar todito para que así pongan la siguiente sombra. Y la siguiente sombra va a ser este color otra vez el ladrillo y lo voy a poner para dar profundidad en la esquina de mi ojo. Ahora voy a estar utilizando otra paleta de Revolución. Solamente que esta todas las sombras son satinadas, tienen brillo y con una brocha plana sintética voy a empezar a colocarlo en todo mi párpado móvil poquito a poquito. La verdad que esta sombra me gustó bastante Kimochitas porque no sé si ustedes puedan notar que tiene así como unos destellitos. Y no sé, es la primera sombra satinada que pues tiene algo así como si pareciera glitter encimita. Porque las que son satinadas pues tienen otro acabado. Luego con una toallita desmaquillante voy a limpiar los lados Kimochitas. Así que ahí voy a empezar a delinear, ya saben siempre hago primero la rayita y luego vengo y lo cruzo y de ahí lo relleno. No es tan difícil, la verdad es que solamente es práctica y por eso siempre las ando molestando, que practiquen, que practiquen porque es la única manera. Bueno, ahora sí vienen las pestañas perronas, las Kimo Lashes, así que voy a utilizar la número 17 que son más o menos naturales. Y así que voy a estar tomando de otra paleta de Revolución la sombra verde lechuga y lo voy a estar poniendo en la parte inferior de mi ojo difuminándolo muy bien. Luego voy a estar utilizando este delineador, es de la tienda de un dólar, ya saben que aquí es difícil conseguir delineadores. Ahora de la misma paleta de sombras mate y satinadas coloridas voy a estar utilizando ese azul full, full, full pigmentado y voy a estar colocándolo en la parte inferior sin tapar el verde. Y ya por último Kimochitas la máscara de pestañas que no puede faltar para mis cinco pestañitas. Es la máscara de Maybelline y está súper buena. Bueno mis Kimochonas, espero que les haya gustado este maquillaje, es para resaltar los ojitos oscuritos, marroncitos y se vean más bonitos. Así que no se olviden practicar que es importante y no se olviden de seguirme en Instagram y activar la campanita de aquí de YouTube para que YouTube les ha visto cada que suba videíto. Así que muchas bendiciones y nos vemos hasta un próximo.